Escucha bien lo que te vamos a tocar, atínale a la rola. Y ya estamos aquí con mi público para jugar Atínale a la Rola, es bien fácil. La banda va a tocar una canción y ustedes van a tener la oportunidad de adivinar de qué rola se trata. Si lo adivinan bien, se llevan un premio. Y si no, no se preocupen, hay premios de consolación para mi público. Y vamos a empezar con el primero, ¿Quién dice yo? Mi amor, ven para acá, mi reina, qué guapa. Gracias, tu nombre. Alondra. Alondra, bienvenida, Alondra. ¿De dónde nos visitas, Alondra? De Jalisco. ¡De Jalisco! Ok, Alondra, esto es Atínale a la Rola. ¡No le ayuden! Está fácilísimo. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Sería tan feliz. Exactamente, ¿cuál es? Sería tan feliz. ¡No! Si no te hubiera sido del Buki. Sí, dije al principio, no me escuchó. Ay, sí, no, fue, fue lo, no, lo siento mucho, pero no te preocupes, te voy a dar algo para que no se te moje, no se te moje el chiquito. Mira, una impermeable para tu bebé, y con esto ya no se va a mojar. Gracias, felicidades, Alondra. ¿Quién dice yo? Véngase para acá hoy, venga la flaquita. Digo, ya engordó, pero antes era flaquita. Ay, bienvenida, qué guapa, ¿su nombre? Cande. ¿Cande? Sí. ¿Cande? Gracias, Cande. ¿De dónde eres, Cande? Del DF. ¿Del DF? ¡Ay! Cande, esto es Atínale a la Rola. ¿Cómo se llama la Rola? ¿Feliz Cande de tu pelo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Exactamente, Cande, te llevas de premio tu iPod Software, con mucho cariño, después de noches cumpleaños. Gracias, felicidades, para que sigas escuchando música. Gracias, gracias. ¡Ese botecito! No, no, perdóname, perdóname. ¡Ese botecito! ¿Quién dice yo? ¡Muy bien, 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 bien! ¡Ay, bienvenido a su nombre! Hola, ¿cómo estás? Me llamo Eduardo. Eduardo, ¿de dónde, Eduardo? De California, Los Ángeles. ¡De Los Ángeles, California! Esto es Atínale a la Rola. ¡Muy bien, por delante! ¡Muy bien, por delante! ¿El cuco? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, perfecto! ¡Felicidades, Lalo, te llevas tu iPod Shuffle, con mucho cariño, de parte de noches cumpleaños. ¡Felicidades, compadre! Gracias. ¡Otra más! Mi compadre de azul, vente para acá, güey. ¡Ay, güey! ¡Ay, gracias! ¿No había camisas para hombre? Bueno, pero ese está padre. ¿De dónde nos visitas? De Hawái, va a decirle, güey. De Hawái más. Hawái más. De el polo... ¿Otra vez, otra vez, otra vez? ¡No, otra vez! Ni más. Te apendejas, te apendejas en frente de todo el público. Ya ni se acuerda de dónde es. Esto es Atínale a la Rola. ¡Aplausos! ¿La Sirenita? ¡No! ¡No, pendejo! ¡Esa es una película de Disney! Este era El Sirenito, güey, de Río Tobán. ¡No importa! Mira, te vamos a regalar algo para que te la pases enchufando. ¡Ay, güey! Mira nada más este multicontacto para que enchufes y enchufes y enchufes todo lo que tú quieras. ¡Felicidades, güey! ¡Bye!